Música Buenos días, bueno, ya venís de nuevo un día más, aún no hablo Comenzamos semana, comenzamos semana con cambio además Y nada, todavía se acaba de ir con los niños para que yo esté tranquila Y pueda hacer ejercicio tranquila, así que me pongo en marcha con mi horita de ejercicio Que ya tenía ganas yo de retomarlo Bueno, nada, ya he terminado, la verdad es que pasé la primera vez después de tanto tiempo Me he sentido muy bien, de verdad, sí, verdad que algunos ejercicios pues me costaban Porque llevaban pesa y todo eso Entonces lo que hacía era bajar el ritmo o lo hacía más corto y mientras hacía otra cosa Pero mirad, yo no sé, pero desde que da la luz es que sudo una barbaridad No lo entiendo, estoy Al final he hecho una horita y cuarto más o menos Así que está bien, va a empezar el primer día David, ahora voy a comprarme el pan para desayunar porque yo lo ejercicio lo hago en ayunas Así que nada, voy mientras a ducharme, a prepararme Que la alegría de tener el pelito corto es que no tengo que estar secándome el pelo ni nada Así que me voy a la ducha Pero bien, primer día Guay Ya no se puede bocabar Mira, mira Si, pues están las cosas, yo creo que se pone el pelito corto Ella, que ya se pone ¿Bocabar, bocabar? Claro Entonces que no se puede poner ahora porque están todos los brazos Y aquí tiene eso en la mano Que está haciendo las cosas Yo creo que ella está feliz en la vida No, no Ha disfrutado a lo grande de fíjese Ay, como se pelea Con eso más es Sí, sí Tiene que ser el laburo de la boca Ahora solo quise y ya Menudo hoy Me encanta el pollo con la espécie La espécie de pollo Con esa espécie Con esa espécie ¿Está en esa espécie? ¿Está en esa espécie? ¿Está en esa espécie? El pollo con esa espécie El pollo está riquísimo Y las verduras son muy ricas Bueno, pues nada Comimos, nos acostamos Y no me levanté a la sexta hora Como nos acostamos antes Pues ahora ya Antes eran las cinco y cuarto Llegando no me levanto Y ya he comido Ahora estoy pidiendo a papá Que está haciendo dos tadas para merendar Y tengo un dolor de piernas No sé por qué Pero siempre que hago ejercicio Me duelen los tobillos Será No sé No sé por qué Pero siempre me duelen un montón Y hoy no iba a ser menos Y las piernas Verás tú mañana Las agujetas que voy a tener Pero las agujetas Se quitan con más ejercicio Para los que piensan Que agua con azúcar O descanso No Las agujetas Se quitan con más ejercicio Moderado eso sí Porque las agujetas No son más que fibras musculares Que se rompen Por un sobre y fuerza Así que A lo que no estamos acostumbrados Pues aquí estoy con Nian Ahora ahí sigue dormido Así que bueno Ahora bajará Se ha despierto un momento Pero la tumba Se ha vuelto a despertar Ahora voy a dormir Y nada pues eso A merendar Y a ver si va muy al teatro No porque No me convence mucho De que iba al teatro hoy No se carema ¿Lo ves? Ah, esto es lo de... Hola ¿Lleváis mucho tiempo ahí? Un sándwich vegetal Diga, machito Voy a comer Madre me ha dicho Y un sanguazo ¿Vosotros también lo veis? Eso no lo veo yo Que hay una cara Estamos haciendo tortillitas liadas Para cenar Se ha quedado ahí De acá Bueno, Adá está comiendo Mordurita ¡Hala! La ha arrancado La ha arrancado Nian Mordurita Con tortillas ¿Verdad? ¿Una más? No, una más no Todo Que una más Mirad que guapo Que lo hemos pelado Y le hemos hecho las fotos Ya para el cole también Y bueno Es que no sé No sé ni lo que estoy grabando Ni lo que no estoy grabando Creo que ayer ya no grabé más nada Y hoy pues La cosa Bueno, hoy es que en verdad No He hecho el ejercicio Luego ha venido David Hemos duchado Hemos estado aquí descansando un rato Hemos ido a la peluquería Luego íbamos a ir a la librería Para ver los libros de Adai Pero estaban cerradas por vacaciones Todas Y la cara es mucho Un bocadillo de tortillas Que nos íbamos a llevar Para ver Oír música Que hay flamenco Pero si ya De hecho Habíamos coméndolo ya Así que nos lo estamos comiendo ya Ahora va a venir mi madre A recoger unas cosas Y a traer otras Y nos iremos ahora A la tía Un ratito al parque Allí al cepa Sentarnos A disfrutar un poquito De la música Que a la tía vaya Un poquito en la bici Y tal Y eso Y hoy pues Aníbal ha dado Por llorar Cada vez que come Yo ya no sé Qué voy a hacer Estoy pensando Que llegue el día 11 Para hablar con la pediatra A ver ella Qué me recomienda O qué no recomienda Y Por otra parte Está durmiendo mucho mejor Porque anoche Yo durmío 5 horas del tirón Esta tarde se ha dormido 6 horas de siesta Es decir que Por esa parte Vamos mejor Pero bueno Yo no sé Si es el reflejo Que ya Que no va para hacer No sé nada Si hay integrancia O qué es En fin El hielo no Me ha asustado Y tengo una mosca cojonera En casa Que no se va Ni con flip Ni con nada Y nada Se la doña Porque el martes Está nublado Pero hace un bochorno horrible Al estar nublado Hace un babochorno ¿Vas a rentar a perdón? Y nada Que le ha dado las gracias A todas Por los comentarios De ánimo De apoyo Los mensajes Que me habéis mandado Por Instagram Y todo Y bueno Nada Estamos ahí En el proceso Del cambio Poquito a poco Porque no es fácil Y nada Pues eso Vamos a cenar Bueno Pues hemos venido aquí Con la mantita esta Que compramos Al césped Y a ver La música Si es Me empiezo ¿Por qué no cogen la bici? Así que nada Aquí estamos Hola, hola Buenas noches Bueno A ver Es que no sé Es que no sé No soy el último Que he grabado Yo siempre igual Bueno Son las once y media Estamos a día A día La gusto Y nada Venía Venía a contarnos Simplemente El día fatídico Que hemos pasado Bueno Resulta que Como os dije A Nia Le vemos Que iba peor Que iba peor Y que iba peor Y que iba peor Es muy difícil Para nosotros Sin ser especialistas Saber Cien por cien Que le puede pasar A nuestro hijo Pero bueno Dentro de Unos síntomas Más o menos Nos damos cuenta De que le pasa Bien ¿Qué pasa? Ya llevaba Desde ayer Que cada vez Que comía Se ponía a llorar Como un loco Se quitaba Chillaba No quería comer Vamos Ayer Comía muy poco Comía un poco más Porque le dimos Un baby de mi leche Y hoy Más o menos Más de lo mismo ¿Qué pasa? Cada vez que me lo ponía En el pecho Me ponía en el colecto Para sacar leche Para si me le pasaba En algún momento Poder darle ¿Qué pasa? Que ya está el mediodía Estaba comiendo a Day Y nos íbamos a comer después Y me puse a Nian A comer Y empezó Como un loco Histérico Os prometo Que no lo he visto Así nunca En los tres meses Que tiene No lo he visto Nunca así Chillando Morado Estirándose No quería comer Un caso Mirar Como lo he tenido Que ver Que le he dicho David Nos vamos A urgencia Porque la pediatra Hasta las 5 y media Hasta las 5 y media 3 horas y media Lo tal Que hemos llegado Menos más que no había nadie Lo han visto enseguida En trillaje Lo han tomado Mala temperatura No tenía 37 Pero un bebé Un bebé 37 Normal Le he explicado un poco Y bueno Su respuesta ha sido Que es un misterio Las barrigas Son un misterio Allí mismo Le he intentado Dar de comer Para que ellos Vieran Como se ponen Cuando comen Y no quería No quería Chillaba Se quitaba Bueno Nada Cuando hemos entrado Pues nos han estado Mirando la barriga Le hemos estado Explicando a la doctora Y Nada Nos han dicho Que ellos no pueden Hacer nada Porque no es una urgencia Como tal Que Lo único que podían hacer Era hacerle una lesidorina Pero que eso no iba a ser Vamos Yo ya lo tenía claro Y que lo que parecía ser Era Pues Una enfermedad Por reflujo Que venía Por algo Pues como yo digo Muchas veces O bien por una inmadurez De mi propio Sistema digestivo O bien por una intolerancia Yo le he explicado Todos los síntomas Y tal Y ella me ha dicho Que Le he dicho que si ella Pensaba que lo mejor Era quitarle el pecho Me ha dicho que no Que vamos a intentar Que bueno Que han visto a Nian Que Nian al final No tenía Inficción de orina Como ella decía Que estaba hidratado Que estaba bien Y que Mientras el niño No diera margen Esperáramos Al 5 de septiembre Para que el digestivo Lo valorara Y valorara Que hacer Es decir Si hacer una ecografía O si hacerle Si retirar el pecho Y darle una leche hidrolizada O que hacer Así que Extensamente hidrolizada De hecho No me he puesto a llorar Porque estaba súper nerviosa Porque nunca he visto a Nian así Y todavía estaba Súper nervioso Casi peleándose Con la médica Porque la médica Decía que no podía Hacer nada Es que ya Estábamos súper desesperados De verdad Total Le he comentado Que yo estos síntomas Lo he vivido con mi hijo Con Adán Y tal Me ha dicho Si tenía lo mismo Esto se hereda Así que seguramente Sea lo mismo Me ha preguntado Si también tomó Omeprazol y tal Pero ya me ha dicho Que si nosotros Notamos Mejor Cuando empezó Con el Omeprazol Notamos una mejoría Súper grande Puede ser Que ahora Al niño Haber crecido Haber pasado ya un mes Que está con el Omeprazol Y tal Necesite más Cantidad de Omeprazol Que íbamos a probar Con eso Así que nos han subido El Omeprazol De uno A uno y medio Y Que nada Que le diéramos tiempo Que le diéramos Dos semanas David yo hemos decidido Que vamos a esperar Esas dos semanas Y sin esas dos semanas No vemos Mejoría Entonces Las dos semanas Restantes Que quedan Hasta ahí a digestivo Voy a hacer Un esfuerzo Por luchar Por la estancia Hasta el final Y voy a quitarme La leche Que pasa Ella me ha dicho Que lo de las Las trazas Etcétera Etcétera No haga caso Y que yo me quite Lo que es La leche Leche, yogur Queso ¿Vale? Porque lo que más Lo que suele ser Intolerancia No a la leche Sino a las proteínas De la leche vaca Entonces Que a ver Si quitando eso Que son los principales alimentos Y por los que más contienen proteína Veíamos una mejoría He explicado De las cacas En fin He explicado todo Y Y nada Pues eso Hemos decidido hacer eso Tampoco creo que pase nada Porque me tiré dos semanas Si es verdad Que yo ya tengo bastantes Carencias Por decirlo así Con la anemia Y otras cosas De vitamina De éficit de vitamina Y tal Que No es muy recomendable Que yo me quite Mucho alimento Por lo que Si me quito la leche Y tal Tendré que valorarlo Con mi médico Para que me mande Un suplemento de calcio Así que esto es Más complicado De lo que parece Pero Si no le vemos mejoría En otras dos semanas Con el reflujo Yo ya he pedido cita Para mi médica Para que me mande Ese suplemento Para que valore ella Si puedo O no puedo hacerlo Según mis analíticas Que yo tengo Y según Mi Mi estado actual De salud Así que Nada Que eso es lo que Hemos decidido a priori Y luego ya No sabemos Qué pasará Entonces Me han recetado Los mes plazos De nuevo Porque ya me quedaba Muy poco Cuando hemos venido A las farmacias De siempre vamos Me dicen Que el laboratorio Está cerrado Y que no habría Hasta dentro de dos semanas Vamos a otras farmacias Y me dicen Que tres días Total que Hemos tirado todo el día Hemos comido A las cinco mil A la tarde Y al final He dado con una Que me lo tiene Para mañana Por la tarde Y con el poquito Que yo tengo Pues he tenido Para esta noche Y para mañana Por la mañana Y nada Pues lo vamos a hacer así ¿Qué pasa? Que Vinimos No quiso comer No quiso dormir Porque se quedó dormido Allí en urgencia Con la bolsa puesta Hasta de la orina Lo despertó Y lo espabilé Que nos costó un montón Nunca lo había visto Tan dormido Para que comiera Y hiciera pipí Hizo pipí Hizo caca Viene una caca verde Bueno, en fin Que Que os voy diciendo Que cuando vino aquí Pues no quería dormir Entonces yo estaba Súper cansada Así que David se bajó Nos dejó a Dayamí Durmiendo Que nos hemos levantado A las ocho de la tarde A las ocho menos diez Nos acostamos a las seis y media A los siete Y cuando me levanta Le quería dar de comer Y Ha comido muy poco Y al rato Que se han ido Mi tía y mi abuela Se ha puesto otra vez Como está al mediodía A chillar desesperado A estirarse Bueno, una cosa El caso es que Está dormido Y se despierta así Es decir Le pasa O bien cuando está dormido Que ya ha terminado de comer Se queda dormido Y se despierta chillando O mientras está comiendo Se quita Se pone chilla También es verdad Que pensamos Que también está con la boca Es decir Como que se le está juntando todo Porque No hace nada más Que llevarse el cuñalado de boca Y morder con rabia Los días Me cogió el dedo Y casi me parte el hueso De verdad Lo prometo Tiene una fuerza En la encía Súper fuerte En fin Que se le está juntando Muchas cosas también ¿Qué pasa? Que yo al verlo así Digo mira Vamos a darle un biberón de fórmula Y si no se pone así Sabemos que es la intolerancia Por decirlo así Que no le está haciendo daño Y si se pone así Pues sabemos que es el reflujo Pero claro Eso es muy relativo Porque hay veces Que yo le doy mi leche Mi biberón No le pasa nada No se pone así A lo mejor Se nota que se sube un poquillo Pero no se pone la chilla Total ¿Qué ha pasado? Que le hemos hecho el biberón Como unos padres Primera Totalmente con un biberón Y él estaba llorando Entonces me lo he puesto en el pecho Se ha puesto a comer Y se ha quedado a dormir Entonces no le hemos podido Dar el biberón al final Así que ahí está el biberón No se lo hemos dado Así que nada Yo voy a seguir intentando Luchar por la lactancia Hasta el final Voy a intentar luchar Hasta que me diga Mira Tienes que quitarte el pecho Por el bien de tu hijo No hay más Y entonces ya haré algo Porque tengo entendido Que por el reflujo Si la medicación No le hace nada También tendría que quitarme el pecho Porque tiene que tomar Una fórmula Que es más espesa Bueno, en fin Así que pues nada Que eso vamos a hacer Perdonad la chapa Que lo estoy metiendo aquí En 11 minutos Pero es que si no lo aguento Ahora que estoy en un momento Tranquilo Ya no sé Cuando lo voy a contar Y nada Ahora ya los tenemos Los dos viniendo Como me he dicho Ahí me están comiendo Los moquitos Todavía que voy a guardar La furgonita Ahora A las 12 menos 20 Y ya está aquí Y nada Mañana tenemos pediatra Porque teníamos pediatra De todas formas A ver que nos dice ella Que nos cuenta Pero supongo que nos va a decir Más de lo mismo Así que nada Que Mañana jueves ¿No? Sí Mañana llegará a ver Vamos a la pediatra A ver lo que nos cuenta Y nada Mañana también Sería el cumpleaños De mi abuelo Así que también No sé A lo mejor vamos al cementerio No sé si por la mañana Por la tarde O cuando iremos Pero iremos Lleva un montón de años Así que nada Que mañana O grabamos Esta mañana Buenas tardes Bueno Hoy es Bueno es por la tarde Esta mañana Hemos ido al cementerio A ver Que Bueno Era el cumpleaños De mi abuelo Que falleció en 2015 Y también el cumpleaños De la madre de David Que hemos estado allí También celebrándolo Y Mi buena hermana Dame Es que Irán en el otro Y la hermana de David Le ha comprado unas cosillas A los niños Y estamos aquí probándolo Aquí de dinosaurio El día que te cogí Con juguetes Que está jugando Y aquí estamos Posponiéndola Esto no va aquí Es que no la metes Derecho Adai Y te había ido ahora A la farmacia A poner mi brazo Pero es genial Lleva un día Está con la boca Que es de verdad Insoportable Toma Toma Está insoportable Con la boca No para de protestar Y de Y de todo Así que nada Y ahora Pues Así lleva todo el día Todo el día Protestando Madre Y he puesto una lavadora La tengo que atender Sabe pobre Que no se aguanta ni Muy bien Falta el jamón Un corazoncito Que yo creo que este no va aquí Adai Esta la he metido aquí Y este no va aquí Es aquí Mira el osito Mira el osito Mira el osito No sé si dale un poquito A piretas Porque aquí está Esto fina Que lo vas a romper Como te lo es que tira Adai Esto para la fila Bueno Bueno pues nada Fue dejar la cámara Y ni él se puso Fatal 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 A chillar Le he tenido que dar un poco De apiretas Porque está tomado Que en la boca Y es que No lo puedo ver así Pero nada Como seguía Igual Le he dado Moldeos de frío Todo Me lo he sacado Al patio Iré a un baño En lo que ha venido David de la farmacia Y ahora le he dado yo A David Estaba A Nia De comer Y estaba todavía Haciendo la gamba A la planta A los gambanes Y ya lo He dicho que se lo lleve Para arriba Porque ya se había quedado Dormir Y así estoy Haciendo las gambas Para que no huelan tanto Bueno pues nada Estoy emocionado Ya está dormidito Y yo vengo a pasarme Para el experimento Por aquí Porque este vlog Seguramente sea para mañana Y yo no tengo nada editado Bueno tengo un trozo Pre-editado Y nada Me están comiendo Los mosquitos Pero un montón Y como me dan Como reacción Me compro una crema Que me dijo mi tía Que se llama Fenestil Que es compatible Con la lactancia Y me la voy a Me la voy a echar ahora Porque No os podéis imaginar Las picaduras que tengo En fin Que Que nada Que yo a ver si O edito Lo que me queda de vídeo Y me voy a ver pasión Que está muy interesante Adai se va a ir a dormir En nada Adai No te subas ahí Adai No te subas ahí Ya pero no te subas En la caja Si los puede Porque si llega En fin Eso que me voy a poner Ahí está Y nada Pues eso Que parece ser Que el chillo Que tenía No era de la barriga Sino de los dientes Y hoy me he dado cuenta Pero que vamos a hacer La mamá no se va perfecta Y como justo era Cuando se ponía a comer Pues claro En fin Que ya está Que voy a ver si Que voy a ver si Edito Bueno Yo muy lista Y voy a cerrar el vídeo Me acabo de acordar Y me acabo de dar cuenta Bueno ya lo he cerrado Estaba terminando Y tal Que no he contado Que nos dijo la pediatra Esta mañana Cuando fuimos Nada El niño había comido Entonces pues aprovechó Para ver si echaba Pero no echaba Y dijo que el niño Me había dejado por mentirosa Y lo pensamos Pesa 6 kilos 40 Y mide 63 centímetros Entonces dice Que está bien Que ha ganado unos 600 gramos En lo que va de mes Y que está muy bien Y que ella no lo ve tan mal Lo ve muy fuerte Que tiene mucha fuerza Y que ella cree Que pues simplemente Es el reflujo Y que pues eso es lo que dijo La droga Es que ahora Había aumentado de peso Necesita más cantidad de reflujo Y que ella piensa Que cuando vayamos a digestivo No va a ser una intolerancia Sino que es un problema de reflujo Y que va a ser madurativo Como ella piensa Que incluso nos van a quitar Lo del omeprazol Así que nada Y por otra parte Le expliqué también Porque a Dai No le bajan Lo que es el pitillo Y nos mandó una crema De corticoides Para echársela Creo que de 1 a 3 meses Ha hecho Mañana y noche Para ver si es defecto Y Y ya está Que claro Es que se nos está juntando todo Se nos han juntado Los cólicos Que seguramente tendría Cólicos por los gases Se nos está juntando El reflujo Se nos está juntando Los dientes Horrible Al fin le he dado Un poquillo de pie detrás Porque es que estaba el niño En novia manera Me lo llevé Le di un baño también Y nada Ya como os dije Lo subió David Y se quedó dormidito Así que nada Yo creo que también Está pasando factura La boca Con toda la calor Una mala suerte Así que nada Que simplemente quería contaros eso Porque se me había olvidado Por completo comentar Lo de la pediatra Ya son las 12 menos 20 Y yo aquí Se voy editando Para mañana Y pues nada Que lo dejo ya Y me despido Así que nada Que esperamos Que haya gustado Que les haya gustado Dale me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos un día más En darle al canal Hasta el próximo video